En este bloque de Coloma Norte vamos a ingresar directamente a Vicente López Bueno, Hernán, los números en Vicente López de las primarias indicaron claramente al ganador que es Jorge Macri porque logró el 40% de los votos También señalaron un mantenimiento del Frente Progresista más o menos la misma cantidad de votos, un poquito más de las que habían obtenido en el 2011 pero parecido a lo del 2009 un Frente para la Victoria que está yendo dividido, está yendo con la lista de Real y con la lista de Aleña entre las dos juntó un 15% de los votos y después, como habíamos dicho recién, Arena con el 10% de los votos Ese 15% de los votos es mentiroso es del Frente para la Victoria, es de Martín Inso Arralde pero no así de los candidatos distritales porque están divididos, por un lado Leo Real y Joaquín Noya que son dos candidatos que estarían ingresando por el Frente para la Victoria y por otro lado la otra lista que es la de Aleña que directamente no estaría ingresando no puede mantener su banca en el Consejo Deliberante ¿Qué opinas? Bueno, me parece que acá la incógnita está dada por si el maquinismo va a lograr aumentar mucho su caudal de concejales y así poder imponer con mayor facilidad que aquí tiene ahora aún sus proyectos de vacances e impedir los de la oposición me parece que si Maza se consolida como parece, se consolida y crece el porcentaje de Frente para la Victoria de Vicente López también va a subir a algunos puntos con lo cual le va a dar la posibilidad de tener una banca fuerte casi digamos que no se va a poder tratar iniciativas sin necesidad de la aprobación del oficialismo municipal en el caso de Frente para la Victoria me parece que la cantidad de concejales se va a mantener en torno a lo que tiene ahora porque bueno, Aleña se va pero estarían ingresando dos o sea, el Frente para la Victoria mantendría su cantidad de diputados y el Frente Civil y Social mantendría que hablar de votos hay que ver con cuántas vacances se arreglaban y hay que ver la segunda candidata del Frente Provisita Civil y Social a Bola Caputo que es otro concejal que en los últimos tiempos ha montado casi en conjunto con el Macri ya lo escuchamos Alcuaz acá cuando vino hablar sobre Paola Caputo claro, cuando lo escuchamos Alcuaz todos los vencidos en las primarias marcaba eso pero bueno, luego de las primarias como que intercalades con las diferentes opciones los que pusieron candidatos fueron la lista de Alcuaz con Totito González y la lista de Paola Caputo que es la segunda de esa lista así que tiene, digamos, al enemigo adentro digamos, ¿no? las otras dos incógnitas son una que va a ser Aleñán digamos, porque tiene un caudal de votos de cinco puntos aproximadamente que podrían ayudar para el ingreso de un tercer concejal del Frente para la Victoria que en eso sería Valena Cholaquiam que está tercera en la lista y por otro lado bueno, veamos también cuál es la expectativa del Frente de Izquierda acá en el distrito también sería ya obtuvo un porcentaje de votos bastante rescatable el 5,33% de los votos que es difícil de obtener que es la cantidad de votos más de la cantidad de votos que obtuvieron muchos candidatos en elecciones anteriores así que me parece que por ahí ¿quién te dice que por ahí no sube 3 puntos más? es muy difícil porque tiene que subir prácticamente 3.000, 4.000 votos más en ya los que tuvo digamos que es un porcentaje bastante elevado tiene que subir el 50% o más de los votos que obtuvo anteriormente pero bueno siempre hay posibilidades que hay que hacer sí, yo pienso que Federico del Compete candidato al Frente de Izquierda tiene posibilidad de subir aún más porque si el Frente de Izquierda toma los votos de otras opciones que es el mismo espacio ideológico que quedaron afuera puede subir por ejemplo como la gente de Podemos y algunos más que no llegaron al piso para participar ahora entonces esos votos deberían ir para la propuesta de Federico como decimos de ahí a llegar al 8% es un techo bastante largo pero bueno me parece que otra cosa que va a quedar un bien de evidencia es que ante este crecimiento de la propuesta del oficialismo del mancrismo llamémoslo mancrismo masismo porque hay candidatos de más intercalados en esa lista la oposición va a tener que arribar a acuerdos para poder por lo menos ventar las iniciativas que crean que no son buenas para los vecinos no van a tener que dejar de lado algunas diferencias y concentrarse en como dije antes ventar las cuestiones que va a impulsar el macrismo si igual haciendo un ejercicio numérico en base a las PASO la verdad que estarían en torno a los seis concejales los que estarían ingresando por parte del masivo y con esto tendría el control absoluto del consejo deliberante por lo que por más de que se unan las fuerzas opositoras no tendrían espaldas para lograr obturar un poco alguna de las de las acciones que tiene que llevar adelante el macrismo si me parece que eso esa situación digamos de mayoría absoluta como ocurre siempre es perjudicial en los consejos del liderazgo no tanto así en el congreso nacional porque el congreso nacional que nuevamente tiene una otra dinámica donde hay más más fuerzas escudidas se puede arribar a acuerdos más diferentes una ley que vota a favor otra y otra la ley que vota en contra acá donde las las opciones que llegan al consejo deliberante son tres o cuatro cuando uno instala la mayoría se cierra el debate en el consejo deliberante me parece que eso es algo que los vecinos tienen que tener en cuenta en el punto de devolver el voto si otra de las cuestiones que me parece que son que es importante es ver hasta donde llegan los hasta que número puede llegar el frente renovador a subir en el porcentaje porque si estamos en el 40 si sube 10 puntos va a ser algo la verdad que bastante significativo que el intendente pueda sacar más votos de los que obtuvo él mismo para su propia su propia elección como intendente esto me parece que señala un crecimiento una formación hay muchos que están muy descontentos con la gestión de Macri pero evidentemente las urnas cuando hablan son claras y no lo reflejaron los votos claro me parece que en esta zona de la primera sección y particularmente en Vicente López con un electorado muy parecido al capital federal las opciones macristas ya de por si tienen buena escogida pero esto sumado a la extracción de los votos del frente renovador ha hecho que la performance sea mucho mayor de lo que pudo haber sido sin esa fracción del frente renovador si es un incógnito el tema porque nosotros acá hemos tenido a los candidatos de todas las listas excepto la del PRO esperamos que de acá al 27 de octubre Marcelo Chocarro o alguno de los candidatos del frente renovador puedan acercarse para comentarnos cuáles son sus ideas para comentarnos qué es lo que pretenden hacer en el consejo deliberante bueno para comentarle al resto de los vecinos y poder debatir poder dialogar con ellos y ver que lo que hacen que hasta ahora no se han acercado digamos que esa es una una pata que nos falta a nosotros que pueda venir la gente del PRO a dar sus ideas a este programa claro no tenemos que aclarar que nosotros hemos comunicado en varias ocasiones no solo con Chocarro sino con otros integrantes de la lista del frente renovador y bueno nunca o sea nunca han aceptado nuestro convite ojalá que haya sido por cuestiones de gente y no por otro tipo de cuestiones y que puedan venir a charlar con nosotros como decía para que los vecinos conozcan las propuestas y conozcan a los candidatos me parece que en este programa hemos tratado de hacer un pantallazo general para informar a todos los vecinos de a qué se vota quiénes son y cuáles son las posibilidades de cada fuerza me parece que es un ejercicio muy importante de todos nosotros como ciudadanos informarnos antes de emitir nuestro voto porque bueno ya la democracia que tenemos es una democracia que va madurando que ya se ha logrado una importante estabilidad como nunca antes en el país estabilidad democrática digo entonces está bueno que aprovechemos ese proceso para digamos cada vez estar más conscientes de las cuestiones que votamos si hoy por hoy ya no es un ejercicio democrático no presentarse a debatir no solamente los diputados nacionales no solamente los diputados provinciales sino y más que nada en los distritos donde uno es vecino donde uno se lo puede cruzar a aconsejar en cualquier momento nos parece que que se puedan acceder acá a su de la TV a compartir con nosotros su café y tratar de charlar algunos temas que hacen a la vida cotidiana de todos los vecinos teniendo en cuenta que Sudestada TV es un canal de televisión comunitario que estamos intentando desarrollar que está conformado por dos asociaciones civiles que son las las más fuertes de esta zona de Vicente López como es la Biblioteca Popular Sudestada y el Centro Cultural Tiempo Modernos así que esperamos que puedan acercarse que puedan venir a discutir con nosotros algunas de las cuestiones que hace al distrito de Vicente López y también algunas de las propuestas que ellos quieren llevar al Consejo Deliberante Hernán terminamos el programa hoy después de haber hecho algunas reflexiones sobre los números que nos han volcado las PASO y algunas y algunas cuestiones que nosotros vemos que pueden llegar a pasar en las elecciones que vienen así que a partir de la semana que viene calculo que vamos a estar teniendo de nuevo a los protagonistas que son los candidatos aconsejales de todas las listas para que puedan venir y expresar cuáles son sus ideas para el Consejo Deliberante Bueno esperamos que haya sido interesante este programa y los esperamos en el próximo programa de Comunerrante por aquí por su estado a tener un abrazo de Comunerrante de Comunerrante de Comunerrante